Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a jugar un poco de jardines y cementeros, estamos en la defensa, así que tenemos que jugar con las plantas y bueno, vamos a jugar a seguir testeando girasoles, vamos a probar ahora la flor de peluche por ejemplo, veo que hay gente que ya ha muerto del equipo No se por donde me están pegando, no se por donde me ven las hostias, voy a dar si reigo a este hombre A ver que sí, que defender desde detrás está muy bien amigos, pero hay que defender desde dentro El Julián este es más guarro que la madre que lo parió Julián, si estás viendo mis vídeos que sepas que eres un guarro Me va siguiendo un puto Oh, Loro, ¿lo puedes cargar? No está No, ya se lo ha cargado a alguien, ah no, me lo he cargado yo, hola Vienen un montón de verdad Vienen un montón de zombies invocados Zombi de Kata me ha matado, muy bien Joder, me han tirado un ctp a la cara, tío, que barbaridad Creo que están yendo por ti, eh, ten cuidado Yo voy a dejar mi curación en base, el que quiera curación que venga base Y que quiera morir también Me ha matado otra vez un zombi de Kata, muy bien Es que tío, los zombinitos son tan pequeños que cuando se mueven así de rápido Mira Julián, eres un cerdo ya Ya no es que seas un guarro Es que eres un cerdo Y en la próxima serás un hijo de puta Tú verás Tú verás si quieres seguir ganando calificativos Gracias, puto guisante de fuego por no dejarme tirarme hacia detrás Ojalá te dé un infarto pronto Ay, me he muerto por el fuego Se comió un montón de papapunza, es desgraciado Yo te rellevo, cariño, yo te rellevo No voy a hacer falta de ahorro ¿Cuál va el 50% más tiempo que no da especial para los pir textedos? Bueno, me he muerto Solo, dos, tres Seguindo que est Enred inglés Joder, vea Vaya cómo se nos ha hecho tío Nos ha tirado un zombi de DK 알� Este tío va haciendo racha Si El All Star de libro Si, la motocross Va haciendo racha Porque lleva todo el rato ahí detrás Sin moverse del sitio Otro cerdo Si quieres ganar otro calificativo Solo tienes que volver a matarme Y para Sara es a ser un hijo de puta también Como el Julián Y ya está Aquí son estos dos mala gente menos yo Motel de transporte localizado No sé si tienen ingeniero ¿Tienen ingeniero? ¿Hemos visto ingeniero? Bueno, esta gente ha puesto aquí defensas Muy bien Plantas útiles Si me gusta Plantas sectas Muy bien, muy bien Han puesto todas plantas útiles Han puesto curación Han puesto de todo No me lo puedo creer Aquí no habéis puesto nada Vamos a poner un bambú Hostia Hostia Mazor que eres una cobarde Tío Te estoy ahí curando Uy, mira Este ya tiene Al super cerebro Más abatida Se llama su arma Al super cerebro es nuevo Joder, la gente ¿Cuánto dinero tendría ahorrado ese pavo? O cuánta suerte tiene Para que ya lo tenga Púca Púca Bueno, no tienen ingeniero eh, porque el teleport está en la otra parte Está haciendo rachitas, hijo de perra, tío ¿Quién? El de la estrella esa del motocross Está a punto de matarle ¿Dónde está? Dentro del túnel Dentro del túnel, dentro de la caverna Ah, me ha atacado, me ha atacado ¿Dónde está dentro? ¿Aquí? Ah, estaba ahí, ahora ya no sé dónde está, estaba aquí dentro Hay una estrella ahí, o sea, hay un allstar aquí Debe ser este que hay aquí viniendo, seguramente Sí, míralo, está aquí, es este de ahí ¿He muerto? No, he muerto yo Ya ves tú, hay que ser triste, tío Ese allstar, la estrella del motocross Es uno de los mejores allstars que hay Es súper bueno Y el pobo está ahí escondido con él como una rata Voy a poner el... Vale, ese dónde está, a ver... A ver plantas, que estabais haciendo muy buena defensa Entrada a base, cabronas Que nos cogen la base, tío, por favor, hola Vale, ahí te lo mató Vale, ahí te lo mató ¿A allstar? Sí Vale Se llamaba AFE, no sé qué cosa Se llamaba, no, es OKGamer00 Ah, vale Vale A hace sin enero se me jodieron, así que No, antes me gusta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Una pedaceta. Un bambú. Ay, no, no, no. Ay, estaba yendo. Mis ovarios vas a poner tú el teletransporte, amigo. ¿Y tú no lo vas a revivir? Pero cuantos ingenieros tienes equipo, tío. ¿Qué? Se me toca comer, ¿por qué? No te preocupes, ¿eh? Que mis ovarios, he dicho, hombre. ¿Qué? Que no. Que ya estaba bien aquí de molestar, hombre. La base, la base. No estamos jugando la base, tío. Me petasetas es la carga. Eh, que están muriendo mis mazorcos. ¿Qué pasa aquí? He durado demasiado ahí ya. He durado demasiado. He durado un montón ahí dentro, tío. A ver, a ver, que vuelve el girasol, que vuelve el girasol. El girasol peligroso. A ver, ingeniero, ¿cómo te lo cuento? Que no. Nos gustan los teletransportes. Nos gustan los teletransportes. Bueno, ya me han partido la cara un poco así. Como que no quieren la cosa. Pues voy a volver, me da igual. Me voy a currar el junco este, que parece que no, pero pega. Que nos quieren poner el transporte, esa gente, eh. Creo que ya la han puesto, eh. Alguien a base conmigo, por dios, que está muy bien que descendes el teleport, pero está puesto. Rompe el doy a base, cabrones. No tengas miedo, mazorco, yo te curo, venga. ¡Gracias! El zombidito ese venía por mi directo, tío. ¡Os jodéis, zombis! ¡Ay, joder, qué gracioso ha sido! Ha habido un momento, Caño, que estaba matando a todo el mundo porque mis compañeros, o sea, los compañeros los dejaban súper tocados, yo los mataba y los revivía, ¿sabes? Mis compañeros morían y yo los revivía y estábamos ahí todo el rato, en el teleport. Ha sido muy gracioso. Yo estaba con ustedes. ¡11 revividos! ¿Quién crees que lanzaba marises ahí? Ha estado gracias a esta partida. Voy a terminar el vídeo comprando un sombre, joder, ¿qué me había que decir sombre? Un sombre de zombópolis. A ver qué nos sale. ¡Hostia, mira lo de la carta de ajuste, qué bueno! Y a ver cómo anda. Esta sombre lo mola. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¿Sí, mam?